por qué maría antonita de las nieves sigue apareciendo muy joven maría antonita de las nieves de 71 años ocupa un lugar importante en el corazón de los televidentes quienes la recuerdan como aquella niña astuta y traviesa de la vecindad del chavo que casi siempre se salía con la suya la chilindrina su icónico personaje del chavo del ocho le ha valido para ser reconocida internacionalmente especialmente en latinoamérica donde siempre recibe muestras de cariño por parte del público que la ha seguido desde hace casi cinco décadas específicamente febrero de 1973 cuando se emitió el primer episodio del programa televisivo si bien su personaje se caracterizaba por ser muy juguetona y a veces mantona y manipuladora con los otros niños su rasgo físico significativo era su baja estatura y lucir como alguien que jamás le pasaban los años precisamente 48 años después del estreno de la popular serie cómica la actriz sigue mostrando un rostro jovial por lo que muchos se preguntan cómo le ha hecho si quieres saber su secreto quédate porque aquí lo revelaremos la duda sobre la eterna juventud de maría antonita de las nieves surge a raíz de las fotografías que comparten sus redes sociales en las cuales se ve rejuvenecida y cargada de energías al parecer la actriz se realizó una cirugía estética que le ayudó a conservar esa forma que cirugía se hizo maría antonieta resulta que la recordada hija de don ramón se sometió a una intervención el año pasado para continuar mostrando aquel rostro que todos recordamos cuando hacía sus travesuras de acuerdo con la revista tv notas que conversó con una amiga de la actriz maría antonieta de las nieves se sometió a una cirugía de rejuvenecimiento pero que mantiene en absoluta reserva el procedimiento realizado por el famoso doctor miguel ángel guevara le habría estirado la piel y le habría quitado las llamadas patas de gallo ni ella ni el cirujano que hizo la intervención han querido decirlo a finales del año pasado se sometió a una operación de láser ella se operó con el prestigioso doctor miguel ángel quevara quien ha intervenido a famosos como yolanda andrade y mimi indicó ha sido muy hermética al respecto pero hasta donde tengo entendido les tiraron la piel y le quitaron las patas de gallo fue una intervención muy rápida y no invasiva salió ese mismo día del hospital añadió la fuente consultada por el medio mexicano manifestó que detrás del procedimiento pareciera que le hubiesen quitado 20 años por lo que está contenta con los resultados y con muchos ánimos sin dudas la intervención ha llenado a la chilindrina de más vida y de ánimos para lucir sus fotos en instagram en la cual recibe una gran cantidad de elogios ya que si recordamos hasta subió una foto en bikini pero tú qué piensas acerca de este cambio que se ha hecho la chilindrina déjamelo saber en la caja de comentarios así que si quieres estar más enterado acerca de noticias del cine y la televisión te invito a suscribirte al canal somos snooplay hasta la próxima